¿Kings? Si se dice lo muerto, no es muerto. ¿No hay muerto? ¿Qué estamos haciendo? Hola gente, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Somos Abby y Reno. Reaccionando a un capítulo más. De Attack on Titan. A ver, ¿qué vimos en el capítulo pasado? Fueron a la antigua base de la legión para controlar a Eren. Para limpiar también. Y de pasada los experimentos de Hany, esta chica mea loca, mea rayada, que pensaba que los titanes eran como sus hijos. Sí, le puso nombres. Pero es la única que investigaba un poco más sobre ellos. Sí, tiene teorías y como que ha descifrado algunas cosas, pero nadie le da importancia. Solo ella. ¿Y quedó en qué? Los mataron. Mataron a los hijos. Mataron y se vuelve loca. Más loca. Vamos a ver qué pasó entonces. Vamos a ver qué pasó. Y no se olviden de darle like y suscribirse. Para más contenido. Empezamos. Right now. La noche antes de la contraofensiva 3. ¿No era 3 yo? Sí. ¿Qué pasa si no era 3 yo? Sí, se inscrito. Muy bien. Historicamente mientras se trabajaban los No quieren matar los sistemas. El último... O sea, debería haber usado su equipo para matarlo, ¿no? Si no, lo pueden. ¿Y como que todos dejan guardados sus equipos y los piden? ¿Cómo se van a dar cuenta? Imagino que cada quien se hace cargo de su equipo. Claro. Pero cada uno tiene el suyo propio. ¿Quién crees que haya sido? No sé, a... Me tenga que el... ¿Tú crees? Tendría darle la mano. ¿Qué son los... ¿Qué mandan? Creo que están recordando. Es y es Sasha, ¿no? Que parecido a su peinado a... Hanji. El color de pelo, pero la cara es distinta. Y tiene lentes. No, Hanji tiene lentes. Ah, Marco. Te... Así. C pasos por favor. Hiciete. 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 ¿Hiciete. Hiciete. 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 No, 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 no No eres fuerte Él es débil Alentando o desanimando Él también suena entre los días primeros, ¿no? Ajá Ani, ¿no? Ajá ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, es que el equipo de maniobras sin permiso Imagina que todos estaban guardados los equipos de maniobras Como en una armería, algo así ¿Qué es eso? 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 ¿En mi casa? Es en mi casa Pero sí, ellos quieren servir a la legión ¿En mi casa? Claro, ellos quieren, pero es como una ceremonia donde deciden Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Se van a morir, pero los necesito. 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 ¿Qué es lo que me gusta de la cara 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 de la cara? ¿Qué es eso no entiendo? O sea, cada cosita es un caballo Como que la formación Que ellos tienen que memorizar ¿Cuándo salga? Claro Yo tampoco lo entendía Misterioso ¿Qué se me muere? ¡Hala, que muera! Pesado, ¿no? Obre, obre Estás bien preocupada ¿Quién era? ¡Livai! Sí, ahí te salió, ¿ah? La crew, la crew La mancha ¿Quiénes se vinieron a la policía? Llamo Pensó que él se había unido a la policía Claro, él preguntó por Marco y Ang ¿Qué es eso? El escudo, ¿qué es escudo? Son alas A veces ni bien No pensé que era como un escudo Toda tu gente está ahí, Eren Uniformados Oh, Margo No, todavía A él le gusta Mikasa, ¿no? Sí, un crash ahí Él le dice, ¿no? No, 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 no. ala que cagó no me cae bueno me oíste cabrón pinche pendejo es el distrito que está más al costado porque no pueden seguir por Trost porque está cerrado así como él los veía Erwin es Erwin, ¿no? ahí en la delantera, muy bien claro, capitán ahora pues ahora pues ¿qué se viene? muy interesante, ¿eh? para variar, no es corto en lo más interesante en lo más interesante, bueno, ya volvimos a los cortes interesantes ahora se supone que van a ir por el costadito, ¿verdad? ya claro, tienen que bordear un poco hasta llegar a María pero no están planeando todavía que Erwin se vuelve titán, ¿no? solo están yendo como humanos claro, más ni saben cómo funciona su poder bueno, entonces vamos a ver el siguiente capítulo el siguiente capítulo next next nos vemos ¡Suscríbete al canal!